Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas, aquí estoy con mi super taza gigante de Star Wars y este precioso fondo que he puesto para mostraros vuestras cartas que me habéis enviado y que han sido escogidas porque habéis enviado muchísimas y estoy muy agradecido por ello, pero como podéis entender no puedo enseñarlas todas además ya os dije que solo quería hacer un vídeo por universo, haré dos con Star Wars igual que hice con Final Fantasy y porque es que son muchísimas cartas que me gustan, he tenido que descartar algunas que me gustan también por el simple hecho de que hay demasiadas entonces he escogido como el top de lo top que más me ha gustado y me ha parecido más interesante, así que no os ofendáis si no veis alguna de vuestras cartas porque esto va un poco a mis gustos, etc. y a lo que más me parece a mí interesante y claro, puede pasar que alguno de vosotros que haya hecho una carta brutal no haya sido escogida pero habrá más oportunidades, no os preocupéis poca broma que viendo las cartas que salen a lo mejor se crea un propio juego de Star Wars de cartas que seguro que ya hay un montón, pero con este estilo rollo Hearthstone, un juego de mesa o algo poca broma, hay un montón ya pero con este estilo, con las cartas que vamos a enseñar y tal, se pueden crear maravillas yo creo que ojalá hubiese un juego de cartas de Star Wars, sinceramente estilo Hearthstone también hay un problema compañeros que alguno me ha dicho, pon la banda sonora, la canción Duel of Fates de John Williams de fondo cuando hagas el vídeo pon la marcha imperial, ¿no? venga, fiesta, no puedo, tíos, o sea, el copyright me va a pegar una colleja que no me voy a levantar como ponga esas canciones así que tendré que poner un poco otro he buscado otras cosas, he buscado mixes, pero son todos dubstep y música house y claro, no creo que pegue con este tipo de vídeo entonces claro, he hecho mi propia creación, ¿no? de la marcha imperial, ¿no? bueno, ahora vamos a seguir con el vídeo, con esta canción de fondo de la marcha imperial sin copyright que he creado podéis usarla vosotros si queréis bueno, vamos con la primera carta es que es muy patético vale, vale, ya lo he quitado, lo he quitado perdónate, ya me habrán saltado algunos dislikes ahí bueno, lo siento, ¿eh? lo siento la música la pondré ya en la edición y buscaré algo así que pegue un poco con Star Wars pero no será Star Wars, obviamente, y que sea obviamente free copyright hay algunas canciones también en YouTube que pone free copyright pero luego no lo son, así que no os fieis mucho yo iré a sitios oficiales que sé que son de free copyright y pondré algo un poco épico, así Star Wars futurista a ver si encuentro algo, a ver, ¿eh? bueno, vamos con las cartas Álvaro Jiménez nos envía Django Fett 5 manás, un 4-5 último aliento, invoca a Boba Fett de este tío es del que clonaron todo el puto ejército de clones de Django Fett bueno, era un mercenario asesino, todo eso, ¿no? pero cuando muere se invoca a Boba Fett ¿quién es Boba Fett? su hijo, su hijo y vamos a ver qué hace su hijo también hecho por Álvaro Jiménez Boba Fett 4 manás, 5-5 pero bueno, da igual el coste a menos que te lo vuelvan a la mano dado que saldrá de Django Fett grito de batalla si Django Fett ha muerto y su asesino sigue vivo ese esbirro se destruye brutalísimo, tío como en plan el puto móvil que se ha cargado en plan venganza muere Django Fett, ¿sabes? lo mata, yo que sé, un puto a la muerte un 12-12, yo que sé siempre pongo el a la muerte como comparativa porque así es más impactante, ¿no? el 12-12, pam le golpea y lo mata Django Fett muere sale Boba Fett en plan armado hasta los dientes, tío dice, venganza y entonces se destruye el esbirro que ha matado a Django Fett me parece una idea increíble, tío o sea, me gusta Benito Plaza nos envía dar plagues 8 manás, un 6-8 de brujo mientras este esbirro esté en mesa ningún personaje mistoso puede morir o sea, es un rollo Keltu Zad pero directamente que no puede morir no es que no se quente que se resucite no, no que no puede morir dar plagues como manejaba los mini-clorianos podía prevenir la muerte por así decirlo incluso crear vida entonces este tío lo que hace es que previene la muerte de tus aliados yo imagino que mientras este esbirro esté en mesa ningún personaje mistoso puede morir que no puede llegar a cero entiendo que lo pueden dejar a uno a todos los esbirros enemigos pero no más allá de eso no entiendo eso, eh o sea, que se pueden pueden ser heridos tus esbirros aliados pero no morir o sea, entiendo yo que es quedarse a uno antes hay que matar a dar plagues para matar al resto entonces es una carta muy buena, tíos es que es muy buena es una carta buenísima con 8 de vida además será difícil matarlo se podría silenciar ya hay cartas para matarlo pero la tocada de huevos existe la tocada de huevos existe y es muy importante muy buena carta Carles Uyastra nos envía Emperador Palpatine y esta me pareció muy divertida porque hace lo opuesto del Emperador Taurisan además en los dos con Emperador, ¿no? 6 manás Emperador Palpatine 5-5 de momento igual al final de tu turno aumenta un punto de cristal el coste de los esbirros enemigos bueno, en caso del Emperador Taurisan son todas tus cartas en este caso son los esbirros enemigos también tiene lógica porque si fuesen todas las cartas del enemigo sería como increíblemente buena aún así ya lo es ya lo es pero es increíblemente buena pero aún así lo sería más porque este cabrón hay que matarlo pero claro si empiezas a subir el coste de todas las cartas claro, a lo mejor los hechizos ya no llegan ¿no? etc. entonces aquí le aumentas en un punto el coste de los esbirros enemigos pero los hechizos en principio aún así es una cabronada es una cabronada me encanta, tío pues es lo mismo que el Emperador Taurisan lo opuesto del Emperador Taurisan y los esbirros no todas las cartas pero me gustó mucho la idea Daniel Molgo nos envía a otro emperador Emperador Palpatine 6 manás de brujo 6-3 poca vida pero, 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 pero sigilo al inicio de tu turno toma el control de un esbirro enemigo chavales esto debería costar más malo porque un 6-3 que dices es que si no tuviese sigilo aún pero teniendo sigilo como no tengas un área tochan ¿cómo lo matas? o con algún esbirro que haga un daño aleatorio algo de daño aleatorio para matarlo o área si no lo tienes en sigilo a este cabrón y va capturando esbirros enemigos es que imagínate que incluso el tío no tiene nada en mesa en ese momento o se acaba de morir su último bicho lo que te baje tú lo vas a capturar al siguiente turno o sea yo no tengo mesa tío me bajo unas silvanas porque solo tengo ese maná y necesito bajar algo bajo unas silvanas pasa turno al inicio de tu turno te pillas las silvanas es muy buena debería costar este cabrón 9-10 manás tío es una locura cada turno además es una pasada pero me gusta mucho la idea encima en sigilos que cabronada tío Daniel Pajares nos trae una idea muy interesante con un personaje que nos gusta a todos que es Darth Maul este que ha protagonizado la mejor pelea yo creo que ha habido en la saga Star Wars en todas las películas alguno dirá bueno Anakin vs Obi-Wan también está muy guapa pero la de Darth Maul contra Obi-Wan y Qui-Gon Jinn es brutal puto Darth Maul tío bueno me encanta con la música de Duells of Fate de fondo bueno vamos allá 9 manás 1-4-16 wow cripto detalle destruye a tu héroe y lo reemplaza con Dharma o sea es un rollo Lord Jaraxus todo esto lo bajas y destruye a tu héroe y lo sustituye vamos a ver cómo queda tu héroe una vez sustituido por Dharma no podemos decir que Daniel Pajares no se la ha currado aquí tenemos Dharma al modo héroe una vez sustituyendo al tuyo 16 de vida y sable doble hoja 4-3 o sea tenemos 3 turnos para atacar con 4 de daño si tu héroe tiene 10 o menos de vida tiene 16 no es muy difícil que acabe con 10 menos de vida además le van a fucusear al héroe rápido para que muera esta arma duplica su daño es decir una vez te llegas a 10 o menos hace 8 por golpe entonces a lo mejor me gusta porque incluso te pone una posición estratégica es decir acabas de hacerlo vale la pena atacar ya con el Shabler recién acaba dar mal de sustituir a tu héroe o esperamos mejor a tener poca menos vida llegar a 10 tal para hacer golpes de 8 dependiendo de la situación a lo mejor incluso usar lo de 4 para matar a un bicho de forma que te quedes a menos vida para luego un golpe de 8 me gusta mucho la idea además su poder de ese empujón de la fuerza o sea la mano ahí devuelve a dos esbirros enemigos aleatorios a la mano de tu oponente por dos manas me recuerda además algún héroe algún jefe heroico de alguna aventura no me acuerdo creo que es la de la una araña que tiraba de la araña y devolvía la mano dos esbirros aleatorios también algo así bueno una pasada de poder de héroe es que no das tregua a tu enemigo o sea el cabrón tendrá que matarte sea como sea porque si no le estás por dos manas devolviendo todos los bichos a la puta mano constantemente y encima con el sable de doble hoja que como digas guau es que o lo mato rápido me empieza a pegar unas hostias increíble trabajo me gusta muchísimo esta idea y muy rotos hasta muy topado pero bueno es lo que tiene esta clase de cartas que sustituyen a tu héroe es una pasada Eduaz Karate nos envía Kylo Ren nueve manas un 5-8 no hay spoilers tranquilos directo de batalla enfurece tus esbirros produciéndoles un punto de daño y otorgándoles más 2-2 es decir aquí la idea es que en si tus esbirros aunque no tengan enfurecer o sea los esbirros normales cuando entra Kylo Ren les crea el enfurecer a esos esbirros les hace un punto de daño y les da más 2-2 esto claro en mazos como el Patron y mazos de estos tío es una locura Kylo Ren o sea sería una carta obligatoria en estos mazos que es de hacer daño con el demente tío sería o sea una locura esto es un mazo de guerrero Kylo Ren lo puede petar muchísimo y encaja bastante bien lo que es muy bueno yo creo porque si encima creas sinergias y combos haciéndole un punto de daño a todos tus esbirros y encima les das más 2-2 es que imaginaos los Patrons tío es que encima no solo se multiplican por 2 sino que además se dopan de forma que sea más difícil matarlos y se van creando copias una locura tío pueden salir combos muy chulos con esta carta en el juego Ender Games nos envía clonador de camino estos son los que hicieron la raza que hizo el ejército de clones 6 manas 1-2-3 al final del turno clona el esbirro que tenga a su derecha cuando dice al final de su turno entiendo al final de nuestro turno porque al ser 6 manas 2-3 entiendo que ya al mismo turno pasas turno y clonas una puta silvanas por ejemplo que tienes a tu derecha o cualquier otro bicho porque al final si no diría al final del turno del enemigo entiendo yo entonces a mi la idea me gusta mucho encaja perfectamente con el clonador de camino y además esta carta nos mete mucho en el tema estratégico de donde situar las cartas en mesa que cada vez en realidad hay más de estas pero me molaría que hubiese incluso más lo pongo a su derecha o a su izquierda porque entonces hará esto eso está guapo y ojalá hagan más cartas de este tipo Gabriel Mar nos envía Anakin Skywalker 8 manas un 4-7 cargar cada vez que mata un esbirro puede volver a atacar esto nos recuerda un poco al gusano nuevo que ataca y cuando mata al esbirro puede volver a atacar así de forma infinita pero en este caso ojo al dato al tercer asesinato se convierte en Darth Vader o sea ya está matando tío ya está muy en el lado oscuro como cuando fue a esa aldea en la película y ya el tío pierde la puta cabeza lo que no especifica es si dice al tercer asesinato se convierte en Darth Vader entiendo el tercer asesinato consecutivo haciendo el combo de pam 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 3 seguidos o matas uno luego matas otro no puedes matar al tercero porque tiene más vida de 4 lo que sea al siguiente turno matas a otro ya cuentan 3 y se activa esto habría que Gabriel Mar especificárnoslo un poco si es 3 seguidos en el mismo turno o pueden ser en diferentes turnos una vez matado a 3 no sé si seguidos o no se transforma en Darth Vader Darth Vader se convierte en un 8-5 que cuesta 5 eso si nos lo devuelvan a mano para volver a bajarlo este esbirro solo es afectado por daño letal esto está muy guapo tíos y esto no, no está aplicado o sea o le metes 5 o no le afecta el daño tío solo le afecta el daño letal es decir 5 pam 5 muerto le haces 4 no no me has hecho nada y esto para tradear va de puta madre claro este cabrón puede ir tradeando hasta que le salga no podrá tradear con un bicho que tenga 5 de ataque pero el resto sí de forma que o es daño letal o no le afecta ese daño entiendo yo esta carta no sé si me equivoco yo entiendo que sí que eso es afectado o un hechizo que tenga que ser de 5 de daño una bola de fuego o algo que lo mate si no no le hace nada y esa mecánica está muy guapa en realidad el propio Gabriel del mar también nos envía dar maul 10 manas un 6-10 ojo al dato grito de batalla cuando entra todos los demás esbirros regresan a manos de su dueño solo puede haber un esbirro de cada lado del tablero esto me encanta tío vale esta carta lo que hace es que tú lo bajas todos los esbirros vuelven a las manos de sus dueños menos dar maul que se queda en mi lado de la mesa y solo puede haber un esbirro por cada lado del tablero eso me encanta porque es un rollo duelo de sable en plan dar maul contra alguien entonces el enemigo el oponente solo puede bajar un esbirro y tenerlo ahí en mesa y ninguno más entonces es un dar maul contra ese esbirro dar maul puede matar a ese esbirro puede ir a la cara si mata al esbirro el oponente puede bajar a otro esbirro hasta que muera dar maul y ya se pueden bajar muchos a la vez o tener más en la mesa de forma que dar maul puede elegir ir a la cara dando que es un puto 6-10 y el oponente a lo mejor tiene que ir sacrificando los bichos contra dar maul para bajar a otro y poder seguir haciendo el proceso hasta matarlo o lanzarle un hechizo y matarlo o algo así una carta muy chula y que refleja mucho el tema de los duelos y me ha gustado muchísimo Gonzalo Orozco nos envía un robot muy mítico de Star Wars y no me refiero al rollo C3PO o R2-D2 sino un robot que aparece en muchos pero que siempre que sale alguno corre es el puto droideca tíos tres manas un 4-3 que es una carta de druida además un robot y hace el típico de druida de escoger una entre dos y me gusta mucho porque refleja lo que es el robot en sí en la película que se escoge uno más un punto de vida y cargar es decir como cuando se pone en modo rueda y empieza a girar y va súper rápido o escudo divino que ya se pone un escudo divino en vida tu 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 que hasta los propios ya dicen me cago en la puta vámonos me gusta mucho lo refleja muy bien lo que es en la película el mismo Gonzalo Orozco nos envía otra carta muy guapa que refleja muy bien lo que es una criatura de Star Wars que gracias a esta criatura un personaje muy importante siguió vivo que es Taun Taun la montura que lleva Luke y en la cual se le meten para protegerlo del frío dos manás un 3-2 esta carta no puede ser congelada este bicho ya está curtido del frío y último aliento cuando muere descongela a todos los personajes esta carta me hace gracia en el sentido no sé si la creo de esta forma para por ejemplo si hace Ventisca un mago y congela a todos pero hace también dos de daño claro mataría al Taun Taun y todos los demás congelados por la Ventisca se descongelarían inmediatamente y no entiendo si es como un counter a la Ventisca y al Freeze Mage brutal o sea pero incluso si no es con Ventisca se congela a un parco o lo que sea porque son muy tochos propio Taun Taun porque al Taun Taun no lo puede congelar el propio Taun Taun puede sacrificarse tradeando y descongelar a esos dos y que los otros dos puedan atacar cosas de estas combos bastante chulos que con esta carta contra Freeze Mage brutal y me gusta mucho porque eso refleja muy bien lo que es la película Hans Klickman nos envía Yoda que también tardaba en salir ya este personaje 7 manás un 5-8 grito de batalla utiliza la fuerza y envía todos los esbirros enemigos a la mano del oponente de pícaro simple en su ejecución pero jodidamente brutal claro todos a la mano plan 5-8 7 manás y se queda este cabrón en mesa son 5-8 que se queda en mesa y toda la mesa del enemigo a su mano impactante yo creo que es una carta muy buena muy buena Javi Seobane nos envía a otro emperador el emperador es súper famoso es que os encanta 9 manás 1-6-6 de sacerdote grito de batalla atrae a los débiles de voluntad al lado oscuro roba todos los esbirros enemigos de 2 de ataque o menos esto es brutal que contra agro bueno claro si aguantas hasta el turno 9 pero o contra mazo de brujo zo de demon zo o algo así si aguantas bien siendo un sacerdote es posible aguantar bien además con todas las áreas y todo eso le retienes le aguantas bajas a este cabrón en el turno 8 con moneda o en el turno 9 todos sus bichos de ataque 2 o menos a tu lado es una pasada y es un own es una vacilada total haces esto el emperador y luego haces un lo siento de frase y lo rompes yo creo que se rinde inmediatamente y hablamos del jefe de banda de diablillos y cosas así bastante buenas que puedes pillar con esta carta Javier Conforti nos envía pequeño guerrero Ewok faltaban también unos Ewoks he recibido algunos Ewoks la verdad 2 manás 1-2-2 bueno al comienzo de tu turno si sobrevive invoca un Ewok o sea esto es un 2-2 que al comienzo de tu turno se invoca un Ewok 2-2 cada vez que se invoca un Ewok todos los Ewoks obtienen más 2 más 2 vale aquí la pregunta está si al invocarse un Ewok 2-2 tiene la misma descripción que esta yo creo que no que es un simple Ewok 2-2 a la que hay que matar a esta pero claro se van invocando Ewoks 2-2 cada turno y cada vez que se invoca uno los Ewoks obtienen más 2 más 2 de forma que si tu no matas a este cabrón en tu turno si lo dejas vivir un turno es un 2-2 de mierda mátalo pero claro turno 2 a lo mejor o turno 1 con monedas que esto es una locura si no lo has matado se invoca un Ewok 2-2 este obtiene más 2 más 2 imagino que el nuevo no es en la propia invocación de un Ewok 2-2 los que ya hay obtienen más 2 más 2 de forma que este sería un 4-4 y un Ewok 2-2 en el turno 2 si lo ha usado con moneda antes no lo matas se invoca otro Ewok al siguiente turno el Ewok de antes invocado que era un 2-2 se vuelve un 4-4 y este un 6-6 entiendo que es así pero es una puta crazy mierda locura es demasiado tocha por su coste de manada debería costar mucho más pero claro sería un objetivo total la gente iría a matar a esto pero vamos tuviese que usar una puta bola de fuego contra el 2-2 lo harían pero la mecánica me gusta puede volverse muy loca la mesa y acabamos con una currada brutal de Javier Muñoz que es que la fuerza te acompañe hay incluso una errata escrita que es lado oscururo oscururo es un lado incluso más oscuro que el oscuro el oscururo además hay de estas ratas que se le ha ocurrido tanto que he tenido que pasar esa rata 9 manás mucho maná un hechizo elige hechizo legendario saber cuando ponen alguna vez algo de esto elige una lado oscuro o lado luminoso tenemos la elección como Jedi o Sith bueno como aprendices que somos Jedi o Sith vamos a escoger lado oscuro reemplaza a tu héroe por Darth Vader lado luminoso reemplaza a tu héroe por Luke Skywalker los iconos más brutales de estos dos aspectos vamos a ver que pasa si elegimos el lado de la luz lado luminoso el lado luminoso es que esto me lo ha enviado está curradísimo con el Star Wars de fondo y todo nos convertimos en Luke Skywalker en el lado luminoso 15 de vida tenemos el arma sable de luz cuando atacas con este arma gastas puntos de durabilidad en vez de puntos de salud del personaje es decir tú atacas y al atacar se pierde un punto de durabilidad pero golpeas o sea un 3-3 a lo que sea y se pierden 3 de durabilidad y yo no recibo daño como héroe o sea es muy buena y de habilidad heroica tiene luz la habilidad de héroe poder de héroe otorga el poder de la fuerza a tus esbirros ese turno no pueden recibir daño o sea tú gastas 2 manás y tus esbirros no pueden recibir daño o sea que pueden hacer un tradeo brutal es muy fuerte tío arma 3 de ataque que pierde durabilidad en vez de tu vida y un hechizo que hace que no puedan recibir daño tío y puedes hacer unos tradeos de la vida el lado luminoso es poderoso es muy poderoso pero vamos a ver el lado de la oscuridad dark bale que lo tenemos vamos a ver oscuridad el hechizo poder de héroe perdón poder de antihéroe pone toma el control de un esbirro enemigo aleatorio y que haya muerto durante la partida brutal bueno es un poco aleatorio pueden ser unas cosas increíbles ya hablamos de late game así que cuidado tiene 15 de vida como look sable láser tiene otro sable pero es distinto este último aliento bueno son 5 de daño 5 ataques pero cuando usas los 5 ataques las 5 de durabilidad y se pierde el arma tiene un último aliento que se añade un hechizo de poder ilimitado a tu mano recordemos la escena del emperador poder ilimitado lanzando rayos grande ahí los guionistas poder ilimitado inflige 7 puntos daño a todos los enemigos no activa los últimos alientos o sea si llegas hasta el punto de que Darth Vader se olvida 5 turnos has hecho los 5 ataques pues obtienes poder ilimitado y acabas con todo ya acabas con todo con poder ilimitado y ya está brutal hay más cartas haré un parte 2 tengo también un montón bueno un montón tampoco pero algunas de Jar Jar Binks creo que haré en la parte 2 un especial solo Jar Jar Binks para reflejar el odio que tenéis por él y bueno ahora voy a deciros la carta que más me ha gustado Daniel Pajares te lo has currado la que más me ha gustado es la de Darth Maul que sustituye a tu héroe y se crea esta pedazo de situación y es brutal lo del doble de hoja que depende la vida se duplica el daño hay que tenerlo a nivel estratégico porque solo tenemos 3 ataques el empujón de la fuerza que envía 2 aleatros a la mano me gusta muchísimo es que es brutal me encanta yo supongo que a muchos de vosotros también habrá sido vuestra favorita porque Darth Maul es muy querido es un personaje silencioso pero brutal en el ataque y a mi me ha encantado tío bueno espero que os haya gustado el vídeo a ver que música pongo ya os lo digo aún no lo he puesto porque lo pondré en la edición de vídeo buscaré algo que no sea Star Wars por el tema copyright espero que pegue un poco en el tema le ha gustado el vídeo compartidlo contadme que os parece este tipo de formato que os gustó más con la imagen en vez de una web poniendo las imágenes así no tanto cutre como antes sino más currado y bueno decidme que os parece like si os ha gustado compartidlo suscribíos y bueno veremos la parte 2 no me envíéis más cartas ya tengo un montón ya para la parte 2 y la especial Jar Jar Binks ¿vale? pues eso que la fuerza os acompañe Dun 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 ¡Dududum!